En la cancha de hoja de teléfonos estamos viendo el partido del Master de Londres de primera entre Alejandro Barbini y Leo Silveri que está de este lado ganó el primer set 6-1, Leo, y ahora saca Barbini 2-3 segunda fecha del grupo un mancha por un poquito, 15-0 bueno, regalo mucho globo ahí Leo parecía un poco largo el saque, está marcado ahí centímetros pasando la línea 30-0 otra vez, un saque largo que no ve Leo y le enganchó larga Alejandro 30-15 un gran cambio de ritmo, muy buena pelota que le pone a la paralela 40-15 doble falta 40-30 informó desde la cancha número 2 de teléfonos para circuito tenis Felipe Lugones gracias